¡Suscríbete al canal! Sin embargo, hubo una participante que vio frustrados sus sueños de trascender en el reality show, y se trató ni más ni menos que de la exintegrante de la Academia Colette. Arroba Anita sabe que Almohadilla Morgana Love peleó fuertemente por ganarse este lugar, y así eliminó a Almohadilla Colette. Almohadilla La Voz México Https 2.s-t.co-opostos-aupic.twitter.com-gargitemcerogi La Voz México Arroba La Voz México Nogu Benber 26, 2018 De acuerdo con Tipnotas, la mujer que se agarró del chongo en varias ocasiones con Lolita Cortés en la Academia estuvo en la polémica durante varios episodios de La Voz México, pues a la mitad de la competencia pasó de un equipo a otro. Primero estuvo en el equipo de Carlos Rivera, luego durante los episodios de las batallas, ella fue robada por el equipo de la sensual cantante brasileña Anita, y de esa manera logró llegar hasta la fase de semifinales. Sin embargo, esta fue su última jugada, pues lamentablemente su sueño se volvió a truncar por decisión de su coach. A pesar de que Colette demostró su talento vocal con su gran interpretación del tema Yo Quería, no fue suficiente para la brasileña, pues ella prefirió la potencia de Morgana, una concursante transgénero. Esta situación no fue bien vista en redes sociales, pues miles de fans señalaron que esta decisión tomada por los coaches no tuvo que ver con el talento sino por ser políticamente correcto. Como en España ganó un trans otro concurso a que quieren imitar, no confundan apertura de mente con talento. Y seguro ganará para que no se sienta discriminado cara sonriendo con superioridad. Email protected arroba leocarto. No gubermber 26, 2018. Consideras justa su salida del reality show. Con información de tipnotas y pino ve las fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.